Hola a todos vamos a continuar con el tutorial de MATLAB en el primer video veíamos todas las partes que conforman la ventana de trabajo de MATLAB y ahora nos vamos a concentrar en el trabajo en el PRON entonces hay algunas reglas que debemos tener en cuenta para trabajar en la ventana de comandos de MATLAB en la ventana de comandos de MATLAB pues encontramos estos símbolos se denomina PRON en ese PRON es donde vamos a ir ejecutando las diferentes instrucciones que tiene MATLAB por ejemplo asignar variables o hacer operaciones matemáticas como han visto una vez que se teclea la instrucción y se pulsa ENTER el comando es ejecutado sin embargo solo se ejecuta la última instrucción que se ha digitado si anteriormente se habían asignado si anteriormente se habían asignado diferentes valores a diferentes variables esos valores no van a cambiar en el PRON de MATLAB también podemos teclear más de un comando en una sola línea para ello solo hay que poner un punto y coma entre comando y comando los cuales se van a ejecutar de izquierda a derecha entonces por ejemplo tenemos por ejemplo una asignación de variable a es igual a 5 podemos ponerle coma t igual a 6 y se ejecutan las dos eso también puede ser utilizado colocando punto y coma y se ejecutan varias instrucciones entonces si necesitamos digitar si necesitamos digitar varios comandos en una sola línea podemos utilizar ya sea coma o punto y coma la única diferencia es que si utilizamos coma todas las operaciones que realicemos se van a mostrar entonces por ejemplo vamos a cambiar acá este punto y coma por un coma y vemos que va a mostrar en este caso la asignación de valor a cada una de las variables si nuestra línea de comando es muy larga o sea tiene muchas instrucciones nosotros podemos colocar un coma o punto y coma y seguido colocamos cuatro puntos solo indica más la que vamos o va a entrar otra línea de comandos y al presionar enter pues se van a ejecutar todas las instrucciones en la ventana de comandos en la ventana de comandos no es posible ir hacia arriba a una línea anterior y realizar una corrección y re ejecutar un nuevo comando esto nos quiere decir que por ejemplo si nosotros quisiéramos cambiar el valor de T no nos podemos devolver acá y hacer el cambio ni por ejemplo acá tampoco ¿si? después de que ejecuta el comando el cursor queda parpadeando en el pron entonces si quisiéramos cambiar el valor de T tendríamos que volver a hacer la asignación T igual por ejemplo a 34 otro de los ítems que podemos utilizar en la ventana de comandos es utilizar las flechas las teclas flecha arriba o flecha abajo del teclado eso nos permite recorrer las instrucciones que ya se han ejecutado anteriormente en el pron entonces por ejemplo si yo presiono flecha hacia abajo pues no no va a aparecer ningún comando ¿si? pero si hacemos o presionamos la tecla flecha arriba podemos ir recorriendo todos los comandos que se han ejecutado ¿si? y por ejemplo hacer algún cambio que queramos por ejemplo acá podemos cambiar que Y tenga el valor de menos 56 vamos a quitar aquí el punto y como y ponemos coma para visualizar la asignación de A igual a 9 ¿si? tenemos la asignación de A igual a 9 y Y igual a menos 56 entonces esos comandos pues van apareciendo cronológicamente en nuestra ventana de comandos entonces el último que se ejecutó fue el de A igual a 9 Y igual a menos 56 que es este de acá si presionamos una vez más flecha arriba nos encontramos con este comando o esa línea ejecutada y si presionamos una vez más flecha arriba nos vamos a encontrar con esta asignación de acá vamos a mirar de esa manera pues podemos recuperar comandos hacer un cambio hacer una corrección y ejecutar en cada línea nosotros podemos colocar hasta 4096 caracteres si se llega a ese límite como les decía pues podemos utilizar los puntos suspensivos para indicar a Maldag que las operaciones continúan en una nueva línea como vimos en el prompt pues podemos hacer operaciones aritméticas tenemos todas las operaciones básicas como son la suma la resta la multiplicación tenemos dos tipos de división división a la derecha división a la izquierda una se realiza con el slash y la otra y la otra la división izquierda con el control slash entonces la división derecha es la que todos conocemos 5 dividido en 3 y la división izquierda es 3 dividido en 5 y otra operación es la exponenciación esas operaciones siguen unos órdenes de procedencia entonces acá tenemos que la procedencia y la operación matemática entonces primero que todo en esos comandos que nosotros insertamos en la ventana de comandos si tenemos algunos entre paréntesis ese es el primero que se va a ejecutar y si hay paréntesis anidados se ejecuta desde el más interno hasta el externo el segundo en orden de procedencia es la exponenciación la tercera en orden de procedencia es la multiplicación y la división tienen igual orden y por último se realizan las operaciones de suma y resta veamos un ejemplo entonces vamos a hacer una división 10 como dirlo entre 2 y el resultado le vamos a sumar 3 entonces primero hizo la división 10 entre 2 es 5 más 3 es 8 si quiere podemos invertir el orden 3 más 10 dividido en 2 y vemos que primero ejecuta la división y luego a ese resultado le suma el valor de 3 acá si asignamos paréntesis vamos a tener que primero va a ser esta suma y luego la dividir en 2 entonces vamos a tener 13 dividido en 2 y el resultado es 6.5 al igual si tenemos una exponenciación 5 elevado al cuadrado más 10 entonces la primera operación que va a realizar es la del exponente y el resultado le va a sumar 10 entonces tenemos que 5 al cuadrado es 25 y ese valor le suma 10 para obtener 35 entonces al igual si tenemos varias operaciones por ejemplo con paréntesis anidados vemos que primero realizó la operación interna vamos a hacerla sería 4 más 1 es 5 más 5 es 10 aquí luego hizo la multiplicación 12 por 10 es 120 más 10 que teníamos es 130 entonces ese sería el orden de procedencia en la ventana de comandos el mismo orden de procedencia se aplica en los archivos script que vamos a ver cómo se crean en el tutorial número 4 que encontramos en este canal ahora también vamos a tener el formato de visualización de números el formato de visualización de resultados entonces con el comando format más una de estas palabras nosotros vamos a cambiar la forma como nos va a entregar el resultado entonces tenemos format short nos entrega el resultado con cuatro números decimales acá nos da la resolución tenemos el format long que nos va a entregar el mismo resultado pero con 15 dígitos decimales también tenemos el format short que nos va a entregar notación científica en nuestro resultado el format long que nos va a entregar notación científica pero incluyendo los 15 dígitos decimales y el exponente el format short nos entrega los primeros dígitos fijos o en punto flotante o sea nos va a entregar 5 dígitos teniendo en cuenta tanto los que están antes del punto y después del punto format long long nos va a entregar lo mismo 15 dígitos decimales incluyendo los números que están antes del punto format long solamente nos entrega dos dígitos decimales sin importar el número de los de los números que hayan antes del punto entonces vamos a ver algunos ejemplos entonces vamos a hacer una operación grande en este momento pues yo tengo la configuración format short que me entrega n dígitos antes del punto y solamente cuatro dígitos después del punto vamos a cambiarlo a format long que nos entrega 15 dígitos decimales volvemos a repetir la operación en este caso pues después del 8 pues no hay ceros se lo rellena con ceros acá vemos que nos muestra los 15 dígitos decimales y notación exponencial entonces si lo cambiamos vamos viendo los diferentes formatos como nos muestra los resultados más lá esto también se aplica cuando se utilizan archivos .m o script vemos la misma operación y solamente nos entrega dos dígitos decimales . Gracias.